Música Música Adiós, adiós, tierra de mi amor Adiós, adiós, mi diosa del mar, mi reina del palad Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palad Adiós, 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 mi diosa del palad Adiós, 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 tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palad Adiós, 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 mi diosa del palad ¡Gracias!